Café San Morís, el último café de Bogotá. ¿Ha visitado usted el Café San Morís? ¿Conoce la historia de este asombroso lugar? Desde hace 75 años aproximadamente, este café ha sido testigo y ha sobrevivido a muchas historias. Una de ellas fue el Bogotazo. El día que ocurrió este acontecimiento, el Café San Morís se salvó de ser destruido porque los manifestantes sabían que era un sitio de tendencia liberal. A este café lo visitaban grandes personajes, como lo eran poetas, pensadores, escritores, alcaldes y políticos. Era un café con una tendencia liberal, por lo que allí frecuentaba el caudillo liberal Jorge Leisergaitán. Asimismo, al transcurrir los años, el Café San Morís ha sido frecuentado por muchas personas. Entre ellas está el señor Aníbal Muñoz. Su nombre artístico es el General Sandúa, el General de la Paz. Este personaje, oriundo de San Bartolomé, Antioquia, con acento paisa, tiene 89 años, próximamente 90. Viste un abrigo con medallas militares, un quepis adornado, un bastón decorado con cintas de colores y anillos grandes en todos los dedos de sus dos manos. Aníbal Muñoz también es un poeta. Cuenta cómo recuerda y qué es lo que más le gusta de este lugar. Este café, yo veo hueca porque es uno de los cafés más acogedores del público. Miren, no solo por lo central, sino que aquí hay televisión, hay música y el café es muy bueno. Yo creo que ese café, debe ser que lo preparan, que el secreto de este café, creo yo, ¿no? Porque es que en los cafés, en este café, creo yo que lo cogen fresco, lo tuestan, lo mueven mi actividad. Es el secreto del café. Yo lo conozco hace 28 años. Eso es el muestro, yo acá en Bogotá, 28 años. Y que desde que yo llegué a Bogotá, siempre ven nada de ese café. Este café. Yo vine, pues me vine a decir, yo pasé por el centro, vente al café, me pareció muy bueno el café, muy decente, muy bueno. Lo que sí hago de la historia era que este café, inclusive, era predilecto por el doctor José Luis del Gaitán. Este era el café predilecto del doctor Gaitán. Inclusive aquí lo recordaban con mucho cariño porque hasta hace poco subieron una fotografía del doctor José Luis del Gaitán. No sé de dónde lo pasaría, no lo quitarían, pero aquí estuvo mucho tiempo la fotografía del doctor Gaitán. Me siento tranquilo, sí, el café, aquí no se ven locos, ni borrachos, groseros, ni nada. Este casi ni pelea, sabía que lo que se preguntó, nunca me he visto aquí que se venga un loco acá o que hay una pelea aquí de borrachos. No, gente muy honorable y la gente que viene acá. El café no ha cambiado nada, nada. Este café, tal como está ahora, sí lo conocí yo. Aníbal Muñoz, pero yo uso el nombre físico general Sandúa, que con ese nombre me conoce mucho la gente acá, por propaganda que he hecho a Político, o sea, la mañana he hecho a poco, por el cuadro que hay en la décima también, y por la novela que yo me decía, acá me conocen mucho, porque la gente dice que soy famoso, y mucha gente dice que yo vivo lleno de plata y mentira, yo soy más religioso que político, ¿no? Yo me estoy haciendo propaganda como ángel de la paz, yo escribo, escribo y hablo por la paz, entonces yo busco a ver si pueda conseguir una santidad en la vida, hablando por la paz y los pobres. Entonces yo me pongo santo, con té, no más, buscando a ver si después de muerto merezca la O. San Morís aún conserva en su estructura ciertas particularidades como lo son sus colores, las sillas de cuero rojas y las mesas metálicas. Por otro lado, el café, el tinto y la aromática son preparados por una máquina italiana y son servidos en pocillos con borde dorado, y una frase que dice café de Colombia. Este café ubicado en la zona centro de Bogotá, en el callejón Los Libreros, ha resistido a los grandes cambios que lo rodean. Los nuevos cafés han sido una amenaza por su evolución, pues hay clientes que se han olvidado de este hermoso lugar y de la esencia del mismo. Pero sin embargo, no dejan de existir los fieles clientes que por nada del mundo dejan morir este café, porque se sienten cómodos con su atmósfera, porque a través de los boleros y el sabor de un buen café, logran descansar y dejarse llevar por el ambiente de este lugar. ¡Gracias!